Y de nuevo Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverás No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes de entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Y esta va para Moisés Revilla Disco es el papi Estamos confiando al mundo Ya no llores muchachita Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverás No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes de entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte Al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo